Que solo se atrasa por mi padecer Y hoy, camino del rey Que solo se atrasa por mi padecer Estoy, para ver a mí En la noche aquella, joven y infantil Y en el sol, que ha sido la broma Para ver el monte, no fue para mí Y en el sol, que ha sido la broma Para ver el monte, no fue para mí Gritar, gritar, ¿para qué? Si a la que me toca, se me hagas de ser Total, si voy a llenar Cuando la camina, pero no la ves Y en el sol, que ha sido la broma Cuando la camina, pero no la ves Y en el sol, que ha sido la broma Y en el sol, que ha sido la broma Y en el sol, que ha sido la broma Y en el sol, que ha sido la broma ¡Muchas gracias! 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 En la entrega del travescordatorio Con el paso en esta peña Arlacho, Santeveño Cabrera Fue la madridense maya, ¿no? Ya está perdiendo el acento Bueno, quiero agradecer Porque creo que los que amamos esto Todos debemos defender el folclore Es la esencia De nuestra humanidad Aquí, en Santiago Y en todos lados, donde sea Nosotros debemos siempre Tratar de defender nuestra cultura Que es la cultura de todos Ahora les toca asumir un reconocimiento Acá un poquito, José Vos sos culpable Vos sos culpable Que se escuches bien, que se escuches mal Nosotros queremos agradecerte también a vos, José Veníamos con un presente, por favor Les olvidís la oficina de la peña Yo voy a hablar Es la segunda vez que voy a hablar conmigo Una fue para el cumpleaños Estaba medio... Había un cumpleaños Porque la verdad que es más difícil estar acá Que el tuyo Así que bueno Y agradecerle a los chicos Que me dieron la confianza para estar ahí Por ahí se hace difícil Porque bueno Qué sé yo Yo lo hago de... No estudié Ni nada Para ser eso Lo hago de corajudo Y bueno Y agradecerle a los músicos Que también son buena onda Más que nada de eso Así que... Ahora le vamos a entregar A uno de los culpables A uno de los culpables Que haya venido por ejemplo Martín Magasa Lo puede haber visto La publicidad por el... Por el Facebook Este... La publicidad en televisión Y una gran mano Que nos da Daniel Scioli Que nos arma las publicidades De estar todas las piedras presentes de nosotros Bueno, acá veo que también hay algún representante De FM Estación Latina ¿Está escuchando a Bello por ahí? Jorge Bello Anda por ahí también Otro de los... Que nos da una gran mano En la difusión de las peñas Y nos acompaña siempre El director de FM Libertad César Yo todavía no vi si hay algún representante De FM Diamante ¿Hay? Dino Marita ¿Alguno? ¿Integrante de la radio? No la he visto ¿Qué va a ver? Incansable vendedora de entradas Como es Karina Isla Por favor Gracias a todos Por colaborar siempre Con la entrada Otra de las vendedoras Que también nos ayuda siempre A vender Las entradas Anticipadas Mónica La verdad por favor De mí caminar Muchísimas gracias A todos los que me compran la entrada Porque yo colaboro con la Peña Porque me gusta Fue un flore Y adelante Pero fue un flore Ahora lo dejamos morir esto ¿Eh? ¿Sí? Muchas gracias a todos Peña la amistad Peña la amistad Peña la amistad Vengan uno para presentar Otro cuerpo de danza que nos acompaña siempre también En Quiera Gaucha Bueno Buenas noches Muchas gracias por el espacio Y sigamos apoyando esto que es muy importante ¡Gracias!